Como parte del plan de reactivación en Genaro Codina, tras el desbordamiento de la presa San Aparicio, el gobernador David Monreal Ávila anunció que se restablecerá el suministro de energía eléctrica y se continuará con el apoyo a las familias damnificadas. Al asistir por tercer día consecutivo a Genaro Codina y encabezar la mesa de atención a la emergencia, el mandatario estatal informó que posteriormente se comenzará con la rehabilitación de las redes de agua potable, así como con la reconstrucción de los puentes dañados por el paso del agua. Fui a recorrer las presas, como estuvieron viendo a través de mis redes, muy temprano, en principio visité el albergue, que me dio mucho gusto, que la gente con mucha responsabilidad, con mucho esmero, conviviendo, dándose ahí aliento unos a otros, unos a otras, lo que me informaron que en el albergue ya por fortuna solamente se resguardaron ya por la noche 40 personas, porque muchos se fueron con sus familiares, muchos ya regresaron a sus casas, pero se mantiene el albergue por cualquier situación que pudiera pasar. Luego nos fuimos a las presas, fuimos a la presa de La Concha, allá en el ejido del centro, fuimos a la presa también de San Isidro, ahí donde San Aparicio, donde sucedió esta desgracia, donde se reventó, estuve platicando ahí con la gente, luego fuimos a Los Perales, a San Fernando, a las comunidades, allá a platicar con los ejidatarios, pude apreciar las afectaciones de los sembradíos de maíz, las huertas de frutales, de frijol, sí hay pérdidas económicas muy lamentables, la más grave es la de la presa, va a costar mucho, además de haber sido un patrimonio histórico, esa presa, estoy sacando el dato, pero relatan los ejidatarios que tenía más de 140 años, esa presa, dando servicio y beneficio a todos los ejidatarios y comuneros. Por su parte, la Secretaría de Salud de Zacatecas instaló un cerco sanitario para evaluar las necesidades de sus habitantes y dotarlos de medicamentos, cubrebocas, gel antibacterial, además de aumentar el nivel de cloro en el agua para evitar enfermedades. El gobernador David Monreal informó que los trabajos de reactivación serán graduales y los principales se enfocarán en las redes de alumbrado, alcantarillado y de agua potable, para luego dar paso a la reconstrucción de puentes y caminos dañados por la corriente del agua. Habitantes de Genaro Codina agradecieron el respaldo que les ha dado el gobernador ante esta contingencia, además de que respondió de forma inmediata y ha estado presente todos los días en la zona del desastre.